Buenos días, buenos días, buenos días. Esto es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Ya llevo unos cuantos días con esta palabra en mi corazón y es algo que está, es como algo quemando en mi corazón y sé que es el corazón del Padre que está está tratando de llevarnos a esto, a un encuentro con él. So voy a dar la palabra en estos momentos y Señor en el nombre de Jesús yo te pido, oh Padre Santo, que esta palabra toque los corazones Señor, que esta palabra toque la familia Señor, Padre que hay un cambio total en cada área de la familia, en cada área de matrimonio, en cada área, en cada hogar Señor, en el nombre de Jesús. Padre que tu palabra entre rompiendo, liberando, sanando, descontaminando, purificando, santificando a tu pueblo Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret por el pacto de la sangre. Te bendigo en este día y le doy la gloria a Jesús y a él solamente. La palabra viene del libro de Génesis, el Señor ha estado hablándome de la familia, la familia es es algo bien importante para él porque es el centro de nosotros, la familia es donde se desarrolla realmente todo lo que tiene que ver con 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 Cristo, Cristo vino por su iglesia, vino por sus hijos, la familia es el pacto que hacemos a través del matrimonio, hacemos un pacto en ese altar con el Señor, so la familia viene de un pacto, los hijos vienen de un pacto de matrimonio, algunas veces son hijos que están fuera de ese matrimonio, pero el Señor nos está llamando a alinearnos, el Señor nos está llamando a entrar, ayer me estaba enseñando en oración, me estaba enseñando que hay como un camino delante de nosotros y él está delante de nosotros en ese caminar y él está trayendo a todas esas personas que están desviadas del caminar de él, las están alando y las está trayendo a ese a ese caminar, a ese camino donde él está alante lidiando con todas las cosas, está trayendo orden a la familia, está trayendo alineamiento a la familia, está limpiando nuestros corazones, está limpiando los matrimonios, está exponiendo lo que estaba escondido para que pueda haber cambio dentro de nosotros, en nuestra familia, en las uniones, en los matrimonios y el Señor no quiere nada que se pierda, no quiere un alma que se pierda, el Señor está lidiando con nuestra familia, con sobre todo con los matrimonios, con nuestros corazones, el Señor está entrando como fuego consumidor, limpiando, purificando, trayendo su amor, ese amor que limpia, ese amor que desmantela, ese amor que derrite, ese amor que trae cambio total, cuando experimentamos el amor del Padre, no existe absolutamente nada que no hagamos por él, y nosotros a través del pacto de la institución de la familia, que es un pacto hecho a través del Señor, él no quiere que ese pacto se rompa, y eso es lo que Satanás está atrás de la destrucción de la familia, eso puede agarrar a los hijos, destruirlos y desbaratarlos, la palabra que el Señor me dio viene del libro de Génesis, y esto me lo he estado enseñando ya por un tiempo, y anoche ya me dijo, me enseñó esta palabra, y realmente estuve orando porque es algo que realmente me toca el corazón, y la palabra viene del libro de Génesis, y Génesis 2, 18-25, es la creación de la mujer, y dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no haré una ayuda idónea, le haré una ayuda idónea, el Señor Dios, pues formó de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves del cielo, y trajo al hombre para ver cómo los llamaría, lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre, el hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo, y a todos los animales del campo, pero para Adán no hayó ayuda, que le fue, que le fuera idónea, el Señor trajo a los animales para que pudieran estar ahí con el hombre, el hombre los llamó, el hombre les puso nombre, pero al final, el hombre no tenía una ayuda, entonces, versículo 21, dices, entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, o sea, él arrancó una de las costillas del hombre, y después selló la carne del hombre para que no tuviera dolor, y con esa costilla del hombre, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, o sea, el Señor formó a la mujer de la costilla del hombre, y esto es algo que nosotros tenemos que entender para esas personas que están en matrimonio, para esas personas que van a casarse, para esas personas que toman las cosas a la ligera, esto no es a la ligera, esto es serio, cuando nosotros entramos en un pacto de matrimonio, entramos en un pacto con el Señor, el Señor es el centro de nosotros, el matrimonio no es un juego, es un pacto, y tenemos que entender eso, definitivamente de una manera diferente, porque el mundo es, el matrimonio es un par de zapatos, no te conviene, lo botas y dale, busca otro, no, por eso hay que tener mucho cuidado, estar segura que la persona con que tú te estás comprometiendo, la persona con que tú te estás alineando, la persona con que tú estás, vas a compartir el resto de tu vida, sean los años que sean, ok, es la persona que Dios tiene para ti en la vida, porque esa persona tiene que venir con un yugo igual, y aunque sea una persona cristiana, si esa persona no está donde tiene que estar, y el Señor te está levantando a ti, a levantar un ministerio, a levantar un llamado, y esa persona no quiere hacer absolutamente nada, esa persona se convierte en un estorbo, son mucho cuidado, el matrimonio es algo serio, viene del Señor, no viene de la carne, no viene de cómo la persona luce, de los músculos, de esto, de aquello, de lo otro, no, es una relación, a través de un alma con alma, es algo sobrenatural, es algo sublime, es algo que el hombre tienes que experimentarlo para poder decirlo, y te estoy hablando porque el Señor ha estado tratando conmigo y me estaba enseñando todas estas cosas, no es porque yo las sé, o porque yo las he experimentado, no, yo no he vivido eso todavía, y espero hacerlo en el nombre de Jesús, so, te estoy hablando de lo que el Señor me está diciendo, so, el Señor sacó a la mujer de la costilla del hombre, o sea, hay una unidad interna, hay una unidad en las almas, hay una unidad en la carne, porque salió de la carne de su carne, de su costilla, el Señor levantó a la mujer, y dice así, entonces dijo el hombre, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, la mujer no es un trapo que llega a la vida del hombre, no es una alfombra que llega a la vida del hombre, no es un par de zapatos que llega a la vida del hombre, es algo que ha salido de la misma carne del hombre, donde está alineada con ese hombre, está unida a ese hombre en matrimonio, en pacto sagrado, pacto limpio, pacto consagrado, pacto puro, mucho cuidado, mucho cuidado, y esa mujer representa en la vida del hombre, a la iglesia, a Cristo, cómo tratarías a Cristo si lo tuvieras delante de ti, cómo le hablarías a Cristo, cómo lo amarías, cómo lo cuidarías, piensa, esa es tu mujer, ese es el pacto que hiciste en el altar con ella, y Jesús es el centro, de la misma manera la mujer al hombre, de la misma manera la mujer al hombre, tienes que someterte, aunque no te guste, tienes que someterte, tienes que someterte, y tú no lo vas a cambiar, tú no vas a cambiar a nadie, tú te puedes cambiar tú, y es solamente a través de la oración que realmente el Señor puede trabajar en los matrimonios, mucho cuidado, no se levante un espíritu y esa bélico tratando de controlar, no, aquí no hay control, el control está debajo de la planta de nuestros pies, porque cuando estás haciendo eso, tu casa está totalmente disfuncional, tu casa está fuera de orden, y lo que entra por esa puerta de la casa es un infierno, un infierno, no te levantes, mantente sujeta a la obediencia de Cristo, a la obediencia del sacerdote que está en tu casa, mucho cuidado, humillate delante del Señor, quieres cambio, ora, quieres cambio, ora, ora, solamente Cristo puede cambiar los corazones, solamente Cristo puede cambiar a los hombres, solamente Cristo nos puede cambiar a nosotros, nosotros no tenemos poder para cambiar a nadie, suelta el control, y entregale todo al Señor, es solamente a través de eso que podemos ser totalmente libres, que nuestras casas se ponen en orden, que nuestras familias se ponen en orden, que los matrimonios se ponen en orden, que los hijos entran en obediencia, que los hijos entran en obediencia, como tu hijo va a respetar a tu esposo cuando tú no lo respetas, ya, mucho cuidado, mucho cuidado, porque el diablo no está jugando con las familias, y dice así la palabra, esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre, de donde salimos, del hombre, del hombre, de ese hombre que el Señor está traiendo nuestras vidas, de nuestro esposo, salimos de él, somos carne de su carne, huesos de su hueso, estamos ahí para levantarlo, para apoyarlo, para cubrirlo, para orar por él, mucho cuidado, para estar en alineamiento los dos juntos, porque una casa dividida no se puede parar, y si tú estás en división con tu esposo, lo que está metido dentro de tu casa, es un espíritu de división, y tienes al diablo, allá adentro, socórtalo completamente, no puedes levantar un altar de sacrificio cuando hay división, no puedes levantar un altar de ofrenda cuando hay división, no puedes levantar un altar de bendiciones, porque estás trayendo desunión, y eso viene de los mismos pies del infierno, y ese desgraciado no está jugando, con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, viene para acabar, mucho cuidado, el versículo 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, eso es otra cosa también que el señor está lidiando, muchas veces estamos casados, tenemos nuestra casa, y en nuestra casa manda los padres, los tíos, los abuelos, los primos, las madres, hasta los vecinos se meten, ¿por qué? cuando el único que tiene que estar en el medio de nosotros es Cristo, tiene que haber una comunicación abierta entre los matrimonios, donde no haya secreto para nada, no puede existir secreto, cada secreto que tú mantengas en tu matrimonio, o en tu relación con tu esposo, Satanás tiene el poder, todo lo que escondas, Satanás tiene el poder, todo lo que esté escondido, no está escondido, está abierto ante los ojos del diablo, y estás abriendo una puerta a tu relación, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, saca ese diablo del medio, y entregale completamente todo a Cristo, todo tiene que estar expuesto, todo tiene que estar arriba de la mesa, todo tiene que estar fuera de la oscuridad, todo todo tiene que estar delante de los ojos del Señor, tienes que hablarlo, tienes que confesarle a tu esposo de la misma manera que el esposo tiene que confesar a la esposa, me está atacando esto en la mente, estoy lidiando con esto, te lo estoy diciendo para que ores, para que me levantes, tenemos que ser capaces de totalmente estar desnudos el uno con el otro, aquí no hay secreto, somos uno, somos una sola carne, no existe persona, no existe ministerio, no existe padre, no existe hijo, no existe nada, es solamente Cristo el que tiene que estar en el medio del matrimonio, solo Cristo, todo el que trate de entrar en el medio del matrimonio viene a traer división, y si no, ora y pregúntale al Espíritu Santo, porque esta no soy yo hablando, te lo puedo decir, el Señor nos está entrenando, está limpiando, purificando, santificando, limpiando, organizando, trayendo, alineamiento a su reino, a su palabra, a sus decretos, completamente en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos, y después dice la palabra en el 25, estaban ambos desnudos, tiene que haber una desnudez en la relación del matrimonio, tienen que estar totalmente abiertos el uno al otro, no puede haber nada escondido, nada, nada, en esa intimidad, el que está reinando es el Señor, esos corazones tienen que estar unidos a través del Espíritu, es una unión espiritual, donde la carne está totalmente consumida por Cristo, donde las almas están unidas en un solo Espíritu al Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, estamos en el medio de que si hasta es 412, unos en él, donde no existen reservaciones, donde lo que está levantándose es algo tan sublime, que todas las personas que están alrededor tuyo están mirando un matrimonio, que no saben cómo, pero es el matrimonio, es solamente Cristo uniéndolos, y ahí es donde él se glorifica completamente, glorifícalo en tu matrimonio, glorifícalo en tu caminar, glorifícalo en tus elecciones, glorifícalo en tu boca, glorifícalo cuando te levantes, glorifícalo a través de todo lo que hagas durante el día, glorifícalo, que sea Cristo el único que se lleve toda la gloria, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, no es una unión a través de la carne, por lo que parece, por los músculos, por esto, por aquello, no honey, el matrimonio es algo mucho más profundo, es a través del alma, es una unión de almas, una unión de reino, una unión de poder, el Señor me estaba diciendo, y me estaba, yo estaba hasta llorando, porque eso realmente me tocó, me estaba enseñando, me dijo, cuando hay una unión de este tipo, que soy yo, es que estoy trayendo esa unión, es una unión mía, una unión que cuando se unen en santo matrimonio, en ese altar, y hacen el pacto, hay una explosión, hay una explosión de poder dentro de los dos, hay una explosión de mi reino, yo entro completamente dentro de ellos, y yo me entrono en esa vida, me entrono en esa familia, me entrono en esos caminar, yo me entrono en la boca, yo me entrono y no existe absolutamente nada, no importa lo que se levante, no existe nada que los pueda tocar, porque el centro soy yo, ellos están cubiertos en el centro de Eclesiastes 4.12, y hay poder en ese caminar, hay poder en ese matrimonio, y no importa lo que estemos mirando, yo estoy ahí, y nada pasa, nada los toca, nada se levanta contra ellos, porque mi reino es el que prevalece, mi voluntad es la que prevalece, y lo que hay dentro de esos dos matrimonios, dentro de esas dos personas, es fuego puro, fuego puro, que mucha gente dice, pero, pero y esta gente, y es un fuego, es un fuego que los consume completamente en la intimidad de ellos, es un fuego en la comunicación de ellos, en el amor, es un fuego, es algo diferente, es algo que no existe en la carne, es algo que purifica, es algo que limpia, es algo que se mantiene ardiendo, y ardiendo, y ardiendo, y ardiendo, y ardiendo, y da vida, eso es el pacto del matrimonio, y el Señor nos quiere volver a llevar ahí, a ese pacto matrimonial, donde hace un pacto con nosotros, y está preparando a su novia, para ese novio que viene a recogerla, de la misma manera, que está preparando a la novia, para su esposo, está trayendo cambio a los matrimonios, cambio a la familia, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada persona, Señor, oh mi Dios, al sonido de mi voz, yo te pido por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar, por cada hijo, Señor, yo te pido por cada relación que tú estás trayendo en unión, Señor, oh mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el pacto de la sangre, Padre, yo te pido que tú te entrones completamente, que tú tomes el control de todo, Señor, de adentro hacia afuera, cámbianos completamente, Señor, invadenos, Espíritu Santo, y que nos levantemos totalmente en ti, en el poder, ese poder en el mundo espiritual que tenemos como hijos de Cristo, caminando en justicias a través de él, en el nombre de Jesús, te bendigo en este día, y le pido al Señor que esta palabra entre rompiendo toda, toda pudrición del infierno en tu vida, que limpie y te descontamine, y te dé liberación en tu matrimonio y en tu familia, en el nombre de Jesús, te bendigo y bendigo en nombre de Jesús, que a él le doy toda la gloria, porque yo no soy, es Cristo. Bendiciones, Shalom. Bendiciones, Shalom.